¡Adentro! Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo para ser, para ser tan desgraciado, para ser, para ser tan desgraciado. ¡Adentro! 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 Yo no sé, yo no sé lo que me pasa, que no puedo, que no puedo caminar, que no puedo, que no puedo caminar. ¡Adentro! 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 ¡Adentro!